En este vídeo os vamos a mostrar los materiales necesarios para construir el anillo de este círculo. A continuación vamos a realizar los dos círculos en el cartón. Una vez he hecho los dos círculos. Una vez realizado los círculos vamos a proceder a cortar el cartón de manera más fácil. Quedaría así una vez cortado. Colocamos el plástico dentro de ello. Una vez metido el plástico colocamos el ciclo encima de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!